¿Qué tal? Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial, mi gente, de su reportero Mario Guevara. Aquí estoy en la página de Mundo Hispánico, dándoles noticias, información muy relevante sobre nuestro acontecer diario. Como sabemos, ¿verdad? En los últimos días han sido difíciles. Desde la semana pasada, un rebrote. Se han diagnosticado casos de COVID-19 positivos, pero en masa. De hecho, hay ciudades en todo el país que ya están tomando medidas drásticas como, pues básicamente, una nueva cuarentena. Y también, ¿verdad? Quería comentarles que en torno a esta historia, lo ideal es que tomemos nuestra medida de precaución, que nos cuidemos, que nos... unos con otros, ¿verdad? Que tratemos de no andar en lugares concurridos donde hay mucha gente, porque eso es demasiado riesgo. Y por otra parte, ¿verdad? También quiero comentarles mi crónica de hoy en Mundo Hispánico, tiene que ver con un hispano que, lastimosamente, no sabemos de que nosotros los latinos, la familia latina, somos muy... muchas veces muy acogedoras y recibimos a... incluso a quien no debemos recibir. Pues la historia de este tipo es que aquí en Gwinnett, una familia le rentó un cuarto y el hombre, ¿verdad? La abuelita cuidaba a la niña. Y el hombre aprovechó un descuido de la abuelita para meterle mano a la criatura. Le bajó su cíper, le desabrochó su chor, le bajó su cíper y le metió las manos a tocarle los genitales. Manosear a un niño, obviamente, eso es un delito gravísimo en Estados Unidos. Y esta niña lo delató, gracias a Dios, porque hay muchos delitos similares que quedan impunes. Este tipo lo condenaron a 10 años de prisión, va a salir en el 2030 de la cárcel y cuando salga de la cárcel lo van a deportar. Obviamente, pues son 10 años de su vida encerrados, ¿no? Por un delito como este. Ojalá que cuando llegue allá a su natal, Oaxaca, México, ya se le haya quitado la maña, porque imagínense, un pedrastra, un abusador infantil en las calles. Y por otro lado, ¿verdad? Quiero contarles de que Mundo Hispánico, como siempre preocupado por nuestra comunidad, tenemos campañas para ayudar a nuestra gente. Hemos sido contactados en los últimos días por una familia mexicana que reside en la ciudad de Salem, Carolina del Norte. Y esta familia nos está en una condición deplorable, muy, muy crítica a la situación. El señor ha perdido la vista, el señor ya le quitaron un pie, el señor no puede trabajar, tiene dos niños pequeños, su esposa no trabaja tampoco porque es la que los cuida a todos y resulta ser que no tienen ni que comida, no tienen ni que comer, deben tres meses de renta. Ya les dijeron que el 31 de octubre tienen que haber pagado eso o lo sacan a la calle. Y fíjense que quería hacer un reporte con ustedes porque yo creo que juntos podemos marcar la diferencia para ayudar a esta familia y sacarla adelante. En la semana anterior hice un caso, expuse el caso de la señora Yolanda, una historia de una salvadoreña que sufre cáncer y gracias a Dios en menos de 24 horas ya le habíamos recogido más de 6 mil dólares y mucha gente llegó a visitarla, le ayudó, es sorprendente la ayuda de nuestra comunidad. Pues algo así necesitamos para esta familia mexicana en Salem, Carolina del Norte. Si Dios lo permite, este miércoles temprano iré en la camioneta de Mundo Hispánico, queremos llenarla de víveres, queremos llenarla de canasta y utensilios de primera necesidad. Yo sé que hay mucha gente de las cuponeras que están aquí viendo este video. Escríbame en privado, por favor, para que nos veamos en un punto y ustedes me entreguen ahí esos donativos. Obviamente, cuando les digo me entreguen, sería para llevarle a esta familia, no tiene que ver nada conmigo. Lo aclaro porque nunca falta el que diga que uno se lo quiere robar. Gracias a Dios no soy político. Pero por otro lado, los políticos en El Salvador tienen esa fama que se agarran las cosas, las donaciones. Pero por otro lado, queremos llevarle todo lo que le podamos colectar a esta familia, bendecirlos, que salgan de este apuro económico, de esta situación tan dura. Y más adelante buscaremos otra alternativa para ayudarles de una manera más permanente porque la situación del Señor ya es permanente. No es algo temporal. La situación del Señor no puede trabajar. Él está muy mal y ya perdió la vista. No, como les dije, una, un pie. O sea, es imposible. Así es imposible valerse por sí mismo. Y quiero ir a ayudarle, ¿verdad? Llevarle esta... Vamos a manejar hasta allá. Son seis horas de camino. Vamos a llevarle su paquete con sus comidas. Y quería invitarlo para que ustedes pues se hagan parte de esta campaña, donen, aporten y que juntos podamos sacar adelante esta familia. Yo sé que a veces, ¿verdad? Uno dice, no, no puedo dar mucho. Tiene dólares, cinco dólares, veinte dólares. A veces cuando hay mucha necesidad, cualquier cantidad es una bendición. Así es que, bueno, mi gente, ya sabemos, ¿verdad? Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Este es su amigo, su reportero Mario Guevara. Compartan este video, por favor, y vamos todos a apoyar a esta familia mexicana. Y la noticia que les hablé ahora de la crónica, cuidémonos, porque no sabemos a quién vamos a meter en nuestras casas, ¿verdad? Dios los bendiga. Su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Hasta pronto.